¿Cómo estás? ¿Buen día? ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos. Buen día. Bueno, se está trabajando aquí en el Prado. Hablábamos con Juan Taxuc recién, nos decía que está todo muy bien, muy avanzado. Sí, sí, sí. Por suerte, el Armado va bastante avanzado. Tuvimos la suerte ya del domingo de empezar a bajar cosas acá, así que hoy estamos a miércoles y va bastante avanzado el trabajo. Lo más lento es el tema de ubicar por ahí los artesanos, el que presida puesto abierto, el que presida cerrado, el que por ahí no anda muy bien con uno y tiene al lado del otro. Hay internas entre los artesanos también. Sí, un grupo grande, como en todos lados. Horacio, pero bien, o sea, ¿se va a llegar bien? Sí, 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 si Dios quiere vamos a llegar bien, son muchos los que estamos acá en el Prado, así que esperamos que quede lindo, que sea cómoda para recorrer, que sea entretenida, que haya cosas nuevas y las cosas tradicionales, pero también cosas nuevas para recorrer. Así que creo que va a estar lindo, cabrón. ¿Siguen confirmando los artesanos o ya están todos? No, no, ya está prácticamente todo. Ahí tenemos una artesana, Flora Párraga, de Cerrador de Jujuy. Bueno, está ahí, estamos tratando de que llegue, hay una realidad que es muy difícil viajar ahora con un artesano, con toda la mercadería, es costosísimo. Y bueno, por ahí los costos se han ido por las nubes, ¿no? Lo que es trasladarse, anoche hablábamos con una russana de Trelew, tiene 4.000 pesos de pasaje para llegar acá, es un tema, ¿no? Recuerdo, creo que fue el año pasado cuando el tema de la inundación hacía que gente de muy lejos no pueda llegar. Y ahora tenemos, como decías, el costo económico que también es importante. Y ahora el costo económico que es importante. Yo, la verdad, no tenía mucha idea de los valores de los pasajes, pero estoy asombrado de lo que sale en pasaje de, no sé, de Salta a Retiro. Más el costo del traslado de la mercadería, ¿no? Porque son puntos grandes que por ahí hay que despacharlos y bueno, todo un tema, ¿no? Pero por suerte estamos, te diría, con todos los invitados con una falla de dos artesanos. Horacio, ¿el stand se alquica un poquito por el espacio o no? No, 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 son dos metros de frente, más los dos costados que la persona lo aprovecha colgando también la misma cosa. Y algunos con su fondo, bueno, con su fondo sobre la pared para poder colgar algo también, ¿no? ¿Los talleres están confirmados todos? Los talleres están confirmados, no tengo acá listado, pero está confirmado el de Sobería, que lo va a orientar Helio Brasca, el de Platería con la gente de Olavarría. Va a estar, bueno, Telar con Jorge Marí, Telar Mapuche con Hermarita Pañiqueo, de Trelew. Anoche pudimos arreglar con Miriam del Valle, de San Salvador de Cujuy, que va a dar lo que es tapiz. Bueno, Carlos Moreira en la alfarería, seguro se me está acapando alguno. El taller de cestería con el maestro Terzachi, que va a estar trabajando acá. Un taller lindísimo que hace un tiempo que viene el Sarmiento y que lo va a estar haciendo acá en Caguane. ¿Los talleres en el Club Independiente? No, no, el taller es acá, acá en el Prado. Tenemos previsto unas carpitas y tenemos previsto un espacio adentro también, así que la idea es que se centralice todo acá. Ya le contamos a la gente que estamos haciendo la nota en este miércoles. ¿Ya empezaste a mirar para arriba a ver si el tiempo nos va a acompañar? Bueno, no, en realidad hay que hacerlo, hay que pensar en que va a salir bien. Después veremos cómo nos adaptamos, pero nosotros el artesano tiene que tener su lugar, y su luz, y su alojamiento, y su almuerzo. Llueva o no llueva, así que el trabajo es el mismo. ¿Empezarán a llegar a partir de mañana o tal vez alguno hoy? No, creo que a partir de mañana, sí, sí. Creo que a partir de mañana ya tenemos algunos que ya están en el... De hecho, anoche hablé con una artesana que ya estaba en viaje. Bueno, así que está todo dispuesto, todo previsto. Desde el municipio se hizo todo lo que había que hacer. Dependerá del tiempo y de la gente a poder aprovecharlo. Totalmente, totalmente. La decisión del intendente de hacer Caguané, de hacerlo, de poner a disposición toda la gente. ¿Te imaginas que con el grupo de cultura sería imposible llevar adelante esto? Si no contamos con la gente de Corralón, con Juan Tachú, con todo el grupo que nos ayuda, la comisión de apoyo. También está el presidente arreglándonos la entrada del Prado. Y bueno, tratamos de que todos pongan un granito de arena y esto salga, sea la gran fiesta de nuestra ciudad. Y como siempre estará la gente de Capital Sarmiento, los que trabajan durante todo el año, que tendrán en este Caguané la oportunidad de mostrar sus trabajos. Exacto, exacto. Y ese permiso que nos damos nosotros, que por ahí los artesanos que vienen de fuera retenecían un poco, que es de invitar a nuestros manualistas, ¿no? Gente que produce, que si bien no está considerada artesanía, está considerado manualidades. Pero bueno, que los invitamos y que van a estar acá, en unos puestitos que están acá, con la espalda mío, en unos puestos de desarrollo social, bueno, a toda la gente de nuestra ciudad, con su producción. Precio, seguimos hablando durante el Caguané, ¿te parece? Muchas gracias. Seguro, seguro que sí, los esperamos y bueno, les agradecemos la difusión. Sabemos que ya sea por la página o por el canal, lo están difundiendo permanentemente. Gracias, Precio. A ustedes.